Un gobierno de un nuevo tipo que ponga en cintura el capital privado, que sin negar su presencia en la economía diaria, le marque como mínimo fronteras relacionadas con el respeto de lo convenido con sus trabajadores y trabajadoras, no perseguirlos ni expulsarlas por agremiarse, respeto al medio ambiente, pago puntual y justo de sus obligaciones tributarias, no monopolización del mercado, precios justos al momento de ofertar sus productos, información exacta y sin manipular al llamado consumidor o consumidora, entre algunas normas por hacer realidad. Políticas, al menos algunas de ellas que algunas empresas niegan, como lo evidencia el último informe de esta emisión. A finales de agosto causó escándalo en el país que el gobierno Duque le otorgó un préstamo a Avianca por 370 millones de dólares. El argumento para ello es que tal empresa, a pesar de ser una multinacional, es vital para el funcionamiento del país. No dijeron por ninguna parte que tal empresa en realidad es prácticamente un monopolio, que hace y deshace con sus tarifas. Empresa que nunca ha colocado como eje de su funcionamiento el beneficio de los colombianos y sí la multiplicación de sus ganancias. El tratamiento a los pilotos huelguistas de hace dos años, persiguiéndolos, amenazándolos, expulsándolos, lo evidencia. Varios meses antes de la solicitud del crédito, ante la parálisis de sus vuelos, la empresa le exigió a los trabajadores, para no despedirlos, que renunciaran a seis meses de salario, es decir, seguir laborando pero sin remuneración alguna. Sin duda, como siempre, socializar en vía inversa, o la ley del embudo. Mientras la empresa pedía préstamos y recortaba gastos a costa de bolsillos ajenos, se conoció que había pagado en junio pasado bonificaciones a algunos de sus ejecutivos por 7 millones de dólares o 26 mil millones de pesos. La información se filtró porque la empresa tuvo que entregar su contabilidad ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, país en el cual también está pendiente de asistencia económica. Según la empresa, los pagos se realizaron ya que correspondían a compromisos contraídos con sus ejecutivos, es decir, la empresa tiene palabra. Lo que no reconocen es que los salarios también están sujetos a compromisos, esta vez firmados en el contrato laboral. Pero acá prima la misma ley del embudo. Mientras unos renuncian a sus derechos, otros como el presidente de la compañía recibía 3 millones 732 mil 494 dólares y el vicepresidente financiero 2 millones 783 mil 272 dólares. Ambos llegaron a la empresa hace apenas un año. Otros funcionarios recibieron cifras inferiores. Por ejemplo, el vicepresidente de operaciones recibió 82 mil 691 dólares, el vicepresidente de planeación estratégica y el presidente de información cada uno 112 mil dólares. Para romper la ley del embudo es indispensable un gobierno que no se someta al capital privado y que de verdad privilegie a la sociedad para la cual administra. Pero mientras el gobierno sea de los ricos y las ricas, para los ricos y las ricas, casos como el de esta empresa de aviación no debe sorprendernos. Estamos como sociedad organizada en procesos sociales y políticos. Pero está también toda aquella que está desagregada ante inmensos retos. La pandemia nos ha colocado ante una realidad que nos demanda superarnos en nuestras propias limitaciones. Ser cada vez más colectivos, más solidarios y solidarias, más actuantes, reflexivos, críticas, más propositivas. No deleguemos nuestro presente y futuro en nadie. Asumámoslo como reto colectivo. En la vacuna, en cada una de nuestras emisiones, procuramos brindar información y pistas para que así sea. No dejen de enviarnos sus comentarios, propuestas e informaciones para que dejamos entre todos y todas el país soñado.